Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda Miss Loida y el día de hoy hablaremos del tema Las Analogías. Muy bien chicos, entonces ahora ¿qué podemos decir? ¿Qué es una analogía? La analogía es una relación de semejanza entre dos parejas de palabras. Veamos aquí el ejemplo. Tengo pareja 1, pareja 2 y vamos a buscar en qué se relacionan ambas. Veamos la primera. Sacerdote es a iglesia. A ver, ¿qué me quiere decir esta pareja? Que el sacerdote desarrolla sus actividades en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? La otra pareja nos dice, doctor es a hospital. Perfecto. También el doctor realiza sus actividades laborales en un hospital. ¿Qué nos da a entender esto? Que ambas parejas guardan relación. En eso consiste en los ejercicios de analogía. Ahora vamos a ver cómo realizar los ejercicios de analogía. Es decir, ¿cuáles son los pasos para poder desarrollar un ejercicio de analogía? El primero, descubrir la relación que existe entre los términos de la pareja dada y luego buscar la pareja que tiene la misma relación. Para ello, debemos conocer las clases de analogías. Ya, según su relación, aquí vamos a ver las más conocidas, ¿no? Las más usadas. Tenemos de sinonimia, ¿no? Cuando las palabras se relacionan por sinonimia. Perro es a can, por ejemplo. O podría ser rápido es a veloz. También es una sinonimia. También otra clase de relación sería por antonimia. Como reír es a llorar, ¿verdad? O podría ser avanzar es a retroceder. También sería por antonimia. Otra relación podría ser por causa-efecto. Causa-efecto. Virus es a enfermedad. O podría ser, por ejemplo, luz es a reflejo. Podría ser también una relación de causa-efecto. Parte todo. Rama es a árbol. ¿No? Podría ser también... Dedo es a mano. También sería parte todo, ¿verdad? Género-especie. Felino es a tigre. ¿Sí? Se entiende la relación, ¿verdad? Como podría ser también una ballena es a mamífero, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos otra clase de relación. Cogenéricas. Lagartija es a iguana. Es decir, que pertenecen a la misma, al mismo género, ¿verdad? A la misma especie. Tenemos también otro elemento conjunto. Cerdo es a piara. ¿No? Cerdo es a piara. Agente-lugar. Estudiante es a colegio. Agente-característica. Agente-característica. Docente es a enseñar. Materia-derivado. Petróleo es a gasolina. Continente-contenido. Balón es a gas. Objeto-función. Micrófono es a hablar. Muy bien. Conociendo estas clases de analogías, entonces lo que tenemos que hacer es descubrir, ¿no? Descubrir esta clase de analogía, esta clase de relación. Y luego buscar, relacionar con estas mismas palabras que se relacionan, otra pareja igual. En eso consisten los ejercicios de analogía. Veamos ahora en lo práctico. Bien, chicos, vamos a ver. El ejercicio nos pide, selecciona la opción que sea análoga con la premisa. Ahora, veamos el primero. Nos dice, pez es a nadar, como pájaro es a... Bien, vamos a ver. Para solucionar esta analogía, lo que tenemos que hacer es ver la relación que se guarda, ¿verdad? Pez es a nadar. Entonces, pez sería el agente y nadar sería la característica. Aquí se trata, entonces, una analogía de agente-característica. Pez es a nadar. Como pájaro, ¿cuál sería la característica del pájaro? Caminar, no. Volar, claro que sí, es una característica del pájaro. Saltar, definitivamente, no. Entonces, la respuesta es la B. Como pájaro es a... Volar. Muy bien. Vamos con el otro ejercicio. De analogía. Nos dice, vivir es a morir. Como amanecer es a vivir es a morir. Entonces, vivir, morir. Se trata de una antonimia, ¿verdad? Antónimos. Entonces, tengo que ver aquí un antónimo de amanecer. Antónimo de amanecer. Sería madrugar, no. Iluminar, no. Anochecer. Es el antónimo de amanecer. Muy bien. El otro ejercicio nos dice, década es a diez, como siglo es a... Tengo entonces aquí, década nos indica que es diez, ¿no? Como un siglo, ¿qué cantidad nos indica? ¿Será mil? No. Quinientos, tampoco. Serán cien. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, la alternativa está en la letra C. Y tenemos aquí uno más donde nos dice, anciano es a vejez, como infante es a, anciano. Una característica del anciano es que se presenta por la vejez. Como el infante es a, niñez, juventud o adultez. ¿Cuál de esas tres alternativas será? Tenemos que es niñez, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos otro ejercicio donde nos dice, escribe la palabra que completa la relación. Veamos aquí la analogía. Ya recordemos cómo se hace lectura, ¿no? De la analogía. Príncipe, ya sabemos estos dos puntitos, cómo se lee, es a. Príncipe es a. Palacio, estos cuatro puntitos, como, como esquimal. Entonces, aquí, príncipe, es a palacio, es decir, el agente y lugar, ¿verdad? Agente, lugar. Entonces, esquimal, ¿en qué lugar se ubica? Príncipe vive en un palacio, como el esquimal vive en un iglú. Muy bien. Tenemos aquí, médico, es a hospital, como policía, es a. Aquí también tenemos el agente lugar, ¿verdad? El agente lugar. Como policía, ¿en qué lugar? Labora en la comisaría, ¿verdad? Muy bien. Tenemos ahora, luminoso, es a brillante. Luminoso, es a brillante. Como lúgubre. Entonces, luminoso, es a brillante. Aquí se trata de sinonimia. Como lúgubre, es a sombrío. Tengo también arco, es a flecha. Arco, es a flecha. Como pistola, es a bala. Muy bien, chicos. Ahora el trabajo es para ustedes a desarrollar más ejercicios de analogía. No se olviden que lo importante es buscar la relación. La relación de las palabras, de parejas, de palabras.